Hola, desde el plan de intervenciones colectivas te contamos tips de cómo prevenir el sobrepeso y la obesidad. 1. Disminuir la ingesta energética procedente de grasas saturadas y azúcar. 2. Implementar una dieta equilibrada, adecuada, suficiente y completa. 3. Consumir abundantes frutas y verduras, así como las legumbres, cereales, frutos secos que nos ayudan a mantener nuestro cuerpo. 4. Consumir dos litros de agua potable al día y no olvidar realizar actividad física mínimo tres veces por semana. Los hábitos alimenticios previenen enfermedades crónicas y no transmisibles, como enfermedades cardíacas, diabetes, sobrepeso, obesidad y entre otras. Recuerda, cuidarnos es deber de todos.